Pasamos de andar en monopatín a jugar con la pelota, una pelota de fútbol, una pelota que tiene, o un balón que tiene muchísima historia. Recordemos que Belville es la capital internacional, mundial de la pelota de fútbol. Fue una creación de tres pioneros belvillenses, si no me equivoco, ya me van a corregir en todo caso cuando presentemos al próximo entrevistado. Recordemos el balón, ¿sí? Con válvula y la costura invisible, ¿sí? Porque antes, los balones, quizás muchos no lo sepan, tenían una especie de cuero hacia afuera que, obviamente, es imposible imaginarlo ahora, ¿no? Acostumbrados a los balones actuales, pero fue un invento de Belville cordobés, surgió de allí, y por supuesto, hay varias empresas dedicadas a este rubro. Y Fernando Fuglini es el presidente de la Cámara de Empresas que Producen Balones Deportivos y Afines, y ya lo estoy saludando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán Giacciero. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches para ustedes. La verdad que lo describiste bárbaro, un crack para describir. Bueno, gracias, gracias. Me quedo tranquilo, entonces, me quedo tranquilo. Bueno, ¿cómo anda todo eso? ¿Cómo anda? A ver, la pregunta es obligatoria, Fernando, en función de, sobre todo, pensar que la pandemia afectó a nivel social, comercial, empresarial, político, cultural. Y, obviamente, las pymes resultaron muy afectadas por todas las cuestiones que tuvieron que ver vinculadas con la pandemia por COVID. ¿En qué situación se encuentran en general? ¿Qué nos podés contar vos desde la cámara que encabezás? Bueno, hay que empezar por un tema fundamental. No hay fútbol en la provincia, no hay fútbol en el país. Hablemos de las ligas chicas, ¿no es cierto? Las ligas que nos interesan a nosotros, de las cuales, no hablo por Dalemás, sino hablo por todos los colegas también. Los clientes nuestros, las ligas que nosotros les vendemos, no se están jugando. Bueno, el caso de la Liga Villamariense, todavía no empezó tampoco. Así que, bueno, hace un año y medio que no tenemos fútbol, entonces no tenemos ventas y, obvio, que no hay trabajo todavía, ¿no es cierto? El fútbol es el fútbol grande el que se está jugando. Bueno, ahí no hay pandemia. En el fútbol chico, sí. Un poquito de ironía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fernando, ¿cuántas empresas integran la cámara aproximadamente? ¿Nos podés tirar algunos números? Pensar a lo mejor cuánto era lo que se vendía antes de la pandemia y quizás lo que se vende ahora, si podemos tirar alguno de esos datos. Mirá, los fabricantes de pelotas en Belville son, debe haber 20 fábricas aproximadamente. Nosotros somos los más antiguos, los más viejos de todos. La Alemán nació en el año 1965, así que estamos por los 51 años ya. Pasamos tormentas como estas y mucho más también. Bueno, todos sabemos la economía argentina con sus vaivenes, ¿no es cierto?, y demás. Pero hoy serán unas 20 fábricas aproximadamente y, bueno, nos hemos reinventado. Por ejemplo, en el caso particular nuestro, en la pandemia, lo nuestro es fábrica de pelotas, indumentaria y accesorios deportivos. Nosotros en época de plena pandemia hicimos muchísimos barbijos, tapabocas y ropa medicinal. Esa ropa, ¿viste?, que los médicos, todos parecían marcianos, cómo estaban vestidos. Bueno, esa clase de ropa es la que hacíamos nosotros también, que fue la que nos ayudó a mantener todo el personal, todo lo... Bueno, para lo que estábamos preparados, ¿no? Nosotros tenemos muchas personas trabajando adentro, ya que fundamentalmente la pelota de fútbol es un 80, 90% artesanal, es prácticamente todo artesanal, tanto en la fabricación como en la costura. Así que, bueno, el propósito nuestro era mantenernos abiertos y creo que lo logramos. Lo logramos, hasta ahora lo logramos. Estamos muy pronto a que empiece el fútbol, lo cual creemos que va a empezar a moverse de nuevo y es algo muy importante, ya que, bueno, vamos a poder darle trabajo, no solamente al personal interno, sino al externo, que son los costureros que tenemos, que trabajan en su casa, en sus hogares. Bien, Fernando, ahora, recién lo mencionaba, ¿no?, que ustedes vendían a las ligas regionales, pero digo, ¿cuál es el mercado? ¿Solamente ligas de la provincia de Córdoba o hay algún otro tipo de mercado posible? No, 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 en todo el país. Ah, bien. En las ligas de todo el país. Te vuelvo a repetir, no solamente, no hablo solamente en forma de alemán, sino a los colegas también, que le atendemos a muchas ligas de todo el interior y de todo el país, ¿no es cierto? No hablo del fútbol grande, porque todos sabemos que el fútbol grande se lo reparten entre dos firmas, una norteamericana y una alemana. No las voy a nombrar. Todos saben cuáles son, pero lo demás es mucho del fútbol interesante, como la Liga, vuelvo a repetir, como la Liga Villamarín, es una liga fuertísima, como los torneos que también se hacen en Villamarín, a FUPA, a Pistá, etcétera. Son todos proveedores de acá, de Belville y la zona, ¿no? Así que... ¿Han recibido algún empujoncito, han recibido, Fernando, algún empujoncito, algún apoyo, algún respaldo, digamos, del Estado a lo largo de este tiempo, antes de la pandemia incluso? ¿O no? No, no, no. No, 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 eso no, no. Es muy complicado, muy complicado. Nosotros tuvimos 15 días antes de las elecciones, estuvo el actual presidente, Alberto Fernández, visitándonos en la fábrica. Sí. Pero bueno, por supuesto, con algunas promesas, lo perdonamos por la pandemia, ¿no es cierto? Tomemos como que no hay fútbol, como la pandemia, pero él no nos esperaba, nos va a recibir, incluso le comentamos, nosotros tenemos algo muy... ¿Qué sé yo? Como yo siempre digo, no solamente un orgullo propio, particular, o de Córdoba, sino creo que es orgullo argentino. El Inés es la mayor colección de pelotas del mundo. Hoy tenemos más de 5.000 pelotas y es, creo que es un orgullo argentino. Seguro. Cuando le comentamos eso, él se interesó muchísimo y, bueno, hablamos de hacer algún salón de exposición. También hablamos que podría ser en Villa María, por ser una ciudad, bueno, ya lo sabemos, es el polo lo que es Villa María comparado con cualquier otra ciudad o pueblo de alrededor, ¿no? ¿Por qué no instalar ahí esta colección que es tan interesante? Tiene no solamente las 5.000 pelotas, tenemos artículos de colección de todo el mundo, de qué sé yo, como para que tengas una idea, el voto 48-48 lo tenemos nosotros, de AFA, de la famosa votación, tenemos ese voto, así que imaginate si hay... Qué patrimonio ese, qué patrimonio ese, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Fernando, sé que parece mucho, pero ¿no tenés a mano alguna pelota de las más antiguas? No. No, mirá, estoy... No hay problema, no hay problema, digo, lo mejor... Por el horario estoy en casa, en mi casa particular, pero, bueno, queda la promesa para la próxima. ¿Sabés qué? Podemos mostrar también, que nosotros tenemos exhibido en la fábrica, todas las pelotas de los mundiales, desde el 1930 al 2018, al último mundial de Rusia, ¿no es cierto? Con la particularidad que en 1930 se jugó con dos pelotas, que mucha gente no sabe eso. El primer mundial en Uruguay se jugó con dos pelotas. El primer tiempo con la pelota argentina, ganó Argentina 2-1. El segundo tiempo, pusieron la pelota uruguaya, ganó Uruguay 4-2. O sea que el primer mundial de fútbol organizado por Uruguay lo gana Uruguay. Claro. Como eso hay... Bueno, eso lo podemos mostrar, podemos mostrarlo con todas las particularidades que tiene cada pelota, cada mundial, está exhibido ahí, eso. Muy interesante, muy interesante, la verdad. Te consulto, tengo la última pregunta, Fernando. ¿Algún jugador de fútbol reconocido, alguna celebridad del mundo de los balones apareció por la fábrica? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Tenemos, bueno, hay una galería de fotos donde no falta nadie, falta, qué sé yo, Messi y Maradona, que no han estado en la fábrica, pero hemos estado con ellos muchas veces también, qué sé yo. Alguien que viene siempre y ha venido, no sé, el Pato Bondanzieri, mirá que somos de River, nosotros nos llevamos a las piñas con el Pato, pero el Pato viene siempre, un gran amigo, qué sé yo. Ayer justamente estuvo, no, el otro día, bueno, actúo en el Verdi, tuvo Cacho Garay, no solamente personaje del deporte, sino tuvo, antes de ir al Verdi a actuar ahí en Villa María, pasó Cacho Garay. Todos los días pasa alguien y jugadores, ni hablar, jugar. Bien, bien, bien. Bueno, y tengo otra consulta que nos van surgiendo a medida que vamos charlando con vos, digamos, Belville es la capital, lo sabemos, de la pelota, del balón. ¿Hay en Argentina algunas otras fábricas? ¿O solamente se concentran principalmente allí en Belville? Claro, Belville es declarada capital nacional de la pelota de fútbol por diputados y senadores hace tres años, justamente, pero no solamente por la cantidad de fábricas que hay, sino por lo que pasó, por los dos inventos del año 1931, ¿no es cierto? que hasta el día de hoy, por eso nosotros somos un poquito más agrandados del cinco capital mundial de la pelota de fútbol. Y sí. Ya que la pelota que se está jugando en los Juegos Olímpicos en Tokio ahora llevan los dos grandes inventos de Belville, así que cuando los ingleses nos traigan dos inventos más importantes que estos, vamos a decir que ellos son la capital mundial. Mientras tanto, es Belville, es Córdoba, es Argentina. Fernando, te mandamos... Hay una fábrica, en Rosario había una, pero no está más, y en Buenos Aires había una. se concentra todo aquí en Belville y en Morrison, fundamentalmente en Belville. Morrison alguna también, pero en Belville es... Bien, aguante Belville entonces. Te mandamos un abrazo y te agradecemos, Fernando. Les agradezco muchísimo a sus órdenes y cuando quieran lo seguimos. Muchas gracias. Dale, gracias. Fernando Pulini, el presidente de la Cámara de Empresas de Balones allí en Belville.